Hola que tal, un saludo a todos los guerreros de sangre pura, pues me encuentro con el entrenador y ganador de la primera pelea de aquí de la Función San Juan, como te sentiste entrenador, como sentiste la pelea? Pues salio un poco complicada al principio ya que mi peleador era su debut, estaba un poco nervioso pero conforme fueron pasando los minutos, estaba sentando esos nervios y pues tenia que pasar ese lugar porque la verdad que trabajó durante dos meses muy fuerte, ese era el trabajo, ese es el logro de un trabajo que hice. Se reflejó en el resultado, por cierto que es una victoria muy importante porque al final de cuentas es su primera pelea como profesional, su debut y que más que motivante que un triunfo? Pues si, lo que motiva a los chavos y más que por el resultado que se dio, un knockout en su primera pelea, esto no quiere decir que todas las peleas van a ser iguales, verdad? Pero hay que ir trabajando cada vez más fuerte para tener buenos resultados y pues claro está que con trabajo se logran los objetivos. A ver, vamos con el triunfador de la noche. Saludos y felicitaciones por tu triunfo, como te sentiste tu como peleador en tu primera pelea como profesional y de body? En mi pelea en el primer round pues la verdad si me dieron un poco de nervios. Para la gente que no te conoce, dinos de donde eres. Soy de Zahualcóyotl. ¿Colonia? Sí, Colonia La Reforma. ¿Quién es tu entrenador? Agustín Vázquez. Bien, felicitaciones. Un saludo para la página Guerreros de Sangre Pura. Un saludo para la página Guerreros de Sangre Pura, deporte de eso. Y su amigo Papitas también. Saludos, gracias, éxito. Gracias.